La Luna es nuestro satélite natural, el quinto más grande de varios, de muchos satélites que existen alrededor de los planetas, más de 150. La Luna tuvo una gran importancia, tal vez en los inicios de la Tierra. Se cree que una colisión con un planetesimal enorme arrancó una parte de la corteza terrestre. Que quedó orbitando alrededor de la Tierra y que formó la Luna. Sin Luna, a lo mejor el inicio de la vida en la Tierra hubiera tenido otro destino. La Luna mueve las mareas, mueve los mares, la vida se genera en el agua. Entonces incluso uno podría especular que tal vez sin Luna no tendríamos vida en la Tierra y no estaríamos aquí conversando.